Para el perro en el cielo No es un adiós, que eso no me salve Solamente por rock, no se ve la delantera nada más ¡Salud, tío! Ahí en el cielo, se escucha un canto Aquí en la tierra, las ventos y llantos De tus amigos, que te extrañan tanto Con tu familia, que llora por mí Hoy que te has ido, solo es tristeza Ya no habrá alegría en tu hogar Solo recuerdos, de aquellos campos En la rocola, se escuchará Se fue, se fue Y no volverá jamás Dios se ha ido Para la eternidad Se fue, se fue Y no volverá jamás Porrón se ha ido Porrón Para la eternidad Porrón Presente Porrón Presente Para porrón en el cielo Acá en su barrio Con su pequeño Nuevo Con toda la familia de amistades Y pidiendo a porrón Un beso de la plumbia Y su ruta matiz En el mundo está Conojo En el mundo está En el cielo se escuchó un canto, aquí en la tierra, lamentos y llantos, de tus amigos que te extrañan tanto, de tu familia que lloran por ti. Aunque te has ido, todos tristezas, charlabas, alegrías en tu hogar, son los recuerdos de aquellos cantos que en la rocola se escucharán. Se fue, se fue, y no volverá jamás, pero no se ha ido, para la eternidad. Se fue, se fue, y no volverá jamás, pero no se ha ido, para la eternidad. ¡Gracias! ¡Tres orras, tres orras! ¡Aporredo de el cielo! Ya son las doce. ¡Está bonito!